Hola chicos, ¿qué va a ser hermosa? Espero que se encuentren súper bien. Un vlogcito más, uno detrás de otro, como debe de ser. Disculpen si ven el desorden en mi cuarto, lo que pasa es que, bueno, esos son vlogs, es vida real y así a veces lo tengo, ¿no? Entonces, en un ratito me va a venir a recoger Víctor, vamos a ir a tomar un nochecito, a invitarle un postrecito a su mami, queremos pasar un momento así juntos. De paso, como para una especie de despedida. Yo soy bien exagerada, lo que pasa es que Víctor se va el lunes a Colombia por unas cosas, una cuestión de trabajo. Y bueno, se va a quedar por allá una semanita, o sea, del lunes al lunes se va y queremos juntarnos, hacer algo bonito con su mamita y todo, ¿no? Igual eso hay una exagerada, pero hasta ya estoy como que medio triste. Ahí está mi celular. Estoy un poco triste porque, en verdad, nunca hemos estado separados en estos más de cuatro años, casi cinco años, en tanto tiempo, una semana entera, si suena era estúpido, lo sé. Pero, pero es así, ¿no? Entonces, de hecho voy a tratar de llevarlos cuando lo embarque en el aeropuerto porque, de hecho, quiero ir. Él no quiere que vaya porque decir, ¿pero cómo te vas a regresar después? No me importa, quiero ir a despedirlo, ¿no? Así que los voy a llevar conmigo. Este, bueno, entonces como les decía, vamos a recoger ya en un ratito a la mami de Víctor. Vamos a pasar un momento bonito, invitarle a un postrecito. Y luego me voy a la casa de Maca, la loca de Maca con Dianita, la dulce Dianita. Y vamos a pasar también otro momento muy bonito de chicas. Ya luego viene Víctor a recogerme. Y bueno, vamos a estar ahí un rato como que, güey, no güey, tonteando por ahí. Así que de hecho que me los llevo conmigo. He tenido algunos problemas con mi celular, el audio murió totalmente, no sé qué ha pasado. Así que por eso el video de ayer lo grabé todo con la cámara con la que grabo los videos principales, o sea, del canal principal. Y bueno, de hecho que la resolución es mucho mejor, pero es pesaota. O sea, no puedo estar llevándolo como el celular que lo saco y grabo, ¿no? Así que por ahí voy a ver de dónde saco otro celular para estar grabando los vlogs estos días. O ya veo, pues, ¿no? Así que si ven que la nitidez va cambiando y va cambiando y ya saben más o menos por qué, ¿no? Y bueno, ya, basta de tanta chachara. Siempre me quedo hablando donde irían. Así que ya comencemos. Hola chicas, bueno, ya estoy acá con Víctor. Estoy grabando desde su celular, por eso se ve un poquito mejor. El mío, como les había comentado, murió el audio totalmente. Y bueno, ahorita vamos a recoger a su mami y luego, como les conté, vamos a ver qué es lo que ella desea, ¿no? La cosa es que va a pasar un bonito momento. Aunque bueno, Víctor se ha estado portando muy mal este día. Así que vamos a ver, vamos a ver si se merece el audio. Bueno, ahí está. Para que la salude de una vez, salúdalas, pues, lo mínimo que puedes hacer. Bueno, chicas, tengo mi mochilita porque luego, como les había comentado, voy a ir con Janita a la casa de Maca. Y luego nos va a dar el alcance de Víctor. Estábamos pensando dónde llevar a su mami. Aún no baja, así que, no sé, ¿dónde tú dices, amor? Hola. Caracho. ¿Dónde? A Roveño. ¿Qué es Roveño? Es una, es un restaurante italiano donde hay pasta. Un restaurante italiano donde hay pasta, hay comida, hay café, hay cosas, hay de todo. Y si no, ¿qué otro lugar podríamos ir, Víctor? Solamente íbamos a ir, Víctor ha decidido. Ok. Bueno, chicas, se ve re contra oscuro, pero ya llegué a la casa de Maca. Justo ahorita ya está llegando Maca y Janita, pero quieren estar presentables para salir en el vlog. Aquí está Boquita. Hola. Recién bañadita y oliendo muy, muy rico. Y bueno, en un ratito nos va a enseñar unas cositas. Y en un ratito ya vamos a tomar unos traguitos y a hacer unos pequeños. Así que ya en un ratito, ¿por qué digo tanto en un ratito? Así que ya nos vemos en un ratito. Miren, chicas, Macitas, he pedido unas cosas de internet y toda la maletota. De hecho, que van a ver la profundidad en su canal cuando suba su haul. ¿Qué es? ¿Compras online, pues, no? Pero acá nos está chismorreando y nos está enseñando. ¿Eso qué es? Un kimono, ¿no? Rosadito. Tu cuarto, como pueden ver, es todo rosadito. De hecho, que es su color más preferido. Y esta caja me encanta, qué bonita. Son pestañitas postizas, están lindas. Pero ya no les quiero enseñar más porque tienen que ir al canal de ella cuando haga su haul. Y bueno, aquí les enseño un poquitín más, nomás así, los empaques nada más. Están lindos los empaques. Miren, son este... ¿Cómo se dicen? Pestañas postizas. Ya van a ver que hay de un montón de tamaños. Ya Maca les enseñará. Y acá, miren, Dianita está a punto de subir un video. Así que tienen que ir a verlas. Es de labiales, ¿no que es? Sí, es mi inventariado de labiales actualizado. ¡Hala! Esos eran como 200, 300. De hecho, he tratado de hacer resúmenes por marcas y por formas. Pero ahí por las fotitos pueden ver un adelanto, ya saben. Ustedes con ese de aquí, para ocupar mi video. Pero bueno, ya en un ratito nos vamos a ir a una parte más iluminada para poder conversar un poco más con ustedes. Bueno, chicas, ya terminé de pintar a Maquita. Y ahorita vamos a ir a comprar este... ¡Hay saluda de Nadianita! Y ahorita vamos a ir al supermercado a ver si encontramos palta. Y otra cosa que no me acuerdo qué es. Pero ya nos vemos en un ratito. Bueno, chicas, ya estamos en metro. Sí, en metro. En metro, estoy con Dianita. Estamos cogiendo las paltas. Así que estamos esperando a Maca, que está por... ¿Dónde se fue? No sé dónde se fue. Maca ha seguido a hablar con Martín, nos ha dejado. Así que vamos a esperarla para terminar de comprar las cositas. Porque Víctor también está yendo para la casa. Así fue que para ir rápido. Oye, mira, recién me voy a ver. Es morado, ¿no? Sí, es moradillo. Chicas, estamos a oscuras con Dianita. Si nos vemos fantasmagóricas. En fin, Dianita. ¡Hola, chicos! Estamos sin duda. Oye, ¿verdad? Yo no me he echado, pero igual, ¿no? No me he echado, porque no me he echado. ¡Suscríbete al canal!